en normas y costumbres que están universalmente aceptadas. Es lo que se llama el ius cogens, es decir, normas obligatorias y costumbres aceptadas. Estas normas nos dicen desde hace más de 200 años que hay ciertos delitos que ofenden no sólo a la víctima directa, sino a toda la raza humana, que en consecuencia estos delitos pueden ser perseguidos, sus autores pueden ser perseguidos en cualquier lugar del mundo y que no prescriben. Estas características han sido respetadas por todos los estados. Mañana tenemos que presentar que es la casación, sería sobre la prisión domiciliaria de Tomás Miguel Garbi. Muy bien aquí Antenor Ferreira hacía mención, ha contextualizado todo el proceso histórico de cómo llegamos a estos juicios y agregar simplemente que el transitar de todo este tiempo con todas estas idas y vueltas, con todas estas cuestiones y luchas institucionales y políticas nos ha llevado a que pasen los años y a tener personas imputadas de mayor edad. La condena sobre la desaparición de mi hermano y el asesinato de él fue en el año 2012 y recién para el año 2017 con un juicio caído de por medio, que cambiaron el tribunal, se logra juzgarlo por la detención de todo el resto de la familia, incluida la que habla. En esa detención ellos fueron condenados, una condena justa, casi lo que habíamos pedido las querellas y la fiscalía. Y cómo quieren que, a ver, no les puedo explicar lo que ha sucedido en ese momento y especialmente conmigo, porque en el mismo momento primero leen la sentencia y los condenan. Y al final de la lectura me toca escuchar una domiciliaria, domiciliaria justamente al cabecilla de toda esta manga de matones, Musa Sarna.